Dentro de mi alma vivo un asesor De pequeño sueño que le corona como su dueño No vi, tengo mi mano aquí y no me desistí Y así, no tengo en ti Y no me creas que te voy a proponer A ti, casi como en su lluvia lo que Y así, no me creas que te voy a proponer Y así, no me creas que te voy a proponer De pequeño sueño que le corona como su dueño No me creas que te voy a proponer No me creas que te voy a proponer Sobre, sabes, como el mismo sol nos hace pensar Y así, no me creas que te voy a proponer 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 Vivo gracias a un pequeño sueño que me coronó como un sueño Yo, vivo gracias a un pequeño sueño que me coronó como un sueño Vivo gracias a un pequeño sueño que me coronó como un sueño ¡Suscríbete al canal!